Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no he nacido. Había cumplido 15. Bueno, continuamos en Banda 3.0. A esta hora decíamos que ya íbamos promediando nuestra banda de hoy, que íbamos a estar hablando acerca de la plata que mueve el tema de los abortos clandestinos. Muchas veces se habla de este tema y qué mejor que verlo con números, con números concretos, con números que nos hagan entender que esto no es solamente un tema religioso. Las convicciones están, obviamente, pero lo mejor que nos puede pasar es verlo con los números. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el titular del sindicato de bioquímicos y de la industria farmacéutica, Marcelo Pereta. Estoy diciendo bien tu apellido, corregime si no. Marcelo Pereta, de farmacéuticos y bioquímicos. Y bioquímicos. No de la industria porque, bueno, ahora te puedo explicar alguna diferencia entre... Bueno, estaba tratando, mientras hablaba y hacía la intro por las dudas, quería no equivocarme en tu apellido sobre todo. Bueno, Marcelo, a ver, vayamos a los números. Esto va más allá, yo decía, al principio de las convicciones personales, que son muy íntimas sobre este tema y todos tenemos nuestra postura. Digo, hay algo que nos refleja la realidad de la manera más bruta, de la manera más cruel. Me parece que en el fondo de este debate no se está a ciencia cierta hablando del aborto sí o el aborto no. El aborto existe, ¿no? El aborto existe y mueve la industria clandestina una cantidad de dinero infernal, además de vidas, ¿no? Que es lo más importante. Exactamente, millones. Existe, es una realidad, es un problema sanitario, que los profesionales de la salud lo vemos hace años, con lo cual supera el marco religioso, te diría, y filosófico y político que cada uno tiene el derecho de tener. Lo vemos como un problema de salud pública porque, bien decís vos, el aborto existe en la República Argentina y existe la pastilla para abortar, porque hoy el aborto es farmacológico. O sea, se pone una pastilla, ¿no es cierto?, en la pared del útero que es el que aumenta las contracciones y que empieza, digamos, el aborto y después se termina legrando para evitar la infección y limpiar del resto toda la cavidad. Pero lo cierto es que esa pastilla, que es la que provoca el aborto, se vende a millones y el laboratorio que la produce, que es uno solo en la República Argentina, que la aprobó para como analgésico o como protector gástrico, que es otra de las funciones que tiene el misoprostol, se ha hecho millonario vendiendo una cajita de 20 unidades a 3.000 pesos, cuando en el mundo en donde el aborto está permitido, sale no más de 300 pesos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una realidad también que no podemos evitar de decir y mencionar porque además que se hace en forma clandestina, en estas clínicas que no tienen el instrumental necesario, que muchas veces el personal está obviamente preocupado porque lo allanen y lo terminan metiendo preso, no hacen bien las cosas y las chicas se terminan muriendo o perjudicando o teniendo un problema de salud. Entonces, debiera esto tratarse principalmente desde el aspecto de la salud, no únicamente, pero principalmente desde el aspecto de la salud, porque hay una realidad que tenemos que cambiar. Y digamos, en los países que han debatido esto, me refiero a Estados Unidos, Inglaterra, que pasaron años debatiendo esta problemática y llegaron a la conclusión que hay que autorizar el aborto y hay que, digamos, contenerlo como una problemática social sin desconocer la educación previa que hay que hacer para no llegar al aborto, porque el aborto es como que hicimos mal las cosas y, digamos, tenemos que llegar a esta instancia. Eso es lo más largo, ¿no? El tema de la educación y... Porque uno dice, en determinados lugares uno imagina tan difícil esto, pero la realidad es que con educación esto podría llegar... Con educación y con campañas que hace años dejaron de verse. Me parece que las campañas antes, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, eran mucho más fuertes hace años atrás que ahora. Mira, Nuria... Años, muchos años. El ponte lo ponce, lo famoso, dejó de verse en todos lados y ninguno de nosotros se olvida, me parece. Bueno, la cantidad de preservativos que se utilizan en la República Argentina es muy menor a la que se debiera para la cantidad de, digamos, personas que debieran usarlo como para protegerse, ¿no es cierto? Y dejando de lado las parejas estables, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés un dato. La cantidad de anticonceptivos que debieran utilizar las chicas y cómo utilizarlos correctamente es absolutamente insuficiente. Porque también el hecho de no utilizar correctamente el anticonceptivo hace que se deje de tomar y se pase a lo que se denomina un anticonceptivo poscoital. Es decir, se utiliza hasta 72 horas posterior a la relación sexual. Pero que tiene una carga hormonal mucho mayor y que es riesgosa. No es el abortivo este que yo acabo de mencionar recién. Es una instancia previa. ¿Pero es la pastilla del día después o no? Es la pastilla del día después, exactamente. Entonces, ha crecido enormemente la cantidad de uso y de venta de pastillas del día después y de misoprostol en detrimento de la cantidad de anticonceptivos y de preservativos. Eso es educación, porque... Eso falta educación, justamente. Porque en las escuelas, aparte, debiera hablarse sinceramente y con ejemplos claros, ¿no es cierto? Para enseñarle a utilizar al varón en el preservativo y la importancia de que juntos vean eso, las chicas y los chicos. Ahora, el programa de educación sexual es obligatorio en la Argentina. Pero se dicta de una manera muy teórica, muy light, muy obligatoria. ¿Viste cuando estás obligado a dictar una materia y los chicos están acostumbrados, están obligados también a tomar y escuchar esa materia? Es decir, no en la profundidad que el problema amerita y con la sinceridad que el problema amerita. Y que los docentes tranquilamente podrían hacerlo. En este momento que se está discutiendo la paritaria docente, debiera, o inmediatamente después que se termine lo salarial, empezar a trabajar en este tema. Ahora, son esas contradicciones que se viven en nuestro país que no se entienden, ¿no? Porque en un momento en el que el acceso a la información es mucho más rápido, por suerte, que los chicos tienen acceso a todo tipo de información en casa. Antes era como que si no lo hablabas en casa, difícilmente lo hablaras afuera. Si lo escuchabas afuera, probablemente lo ibas a entender mal. Hoy se supone que tenés acceso a todo. Siempre, obviamente, el primer lugar es mejor en casa. Pero tenés acceso a todo. Y que esto haya desmejorado en relación a, no sé, los 90, es increíble. Sí, sí, es increíble. No hemos aprovechado las herramientas y el desarrollo de la ciudadanía, de la población. Entonces, esto nos debiera hacer reflexionar más que discutir con los mismos argumentos que discutía en los años 70 o en los años 60 en Estados Unidos. Porque estamos discutiendo el aborto 50 años después que se aprobó en otros países con esos mismos argumentos. Y eso es lo que debiéramos nosotros reflexionar que estábamos haciendo mal. Porque es obvio que en ese momento se discutían con otros elementos porque no había internet, no había la capacidad de información y acceso al conocimiento y acceso al saber que hay hoy, ¿no es cierto? Entonces, no podemos discutir con los mismos elementos. Aparte, muchas veces se torna esto irrespetuoso porque yo, al menos, tengo una posición personal, que la última palabra en esto la tiene la mujer, sino que muchas veces se hacen planteos desde las asociaciones en donde el varón plantea una visión dogmática que a él le parece que esto es así, muy desde lo teórico y desde mi punto de vista se equivoca.